Cuando teoricemos del amor, cuando nos planteemos qué queremos decir sobre el amor a las personas jóvenes, a chicas y chicos, ¿qué les vamos a decir? Mirad, por ejemplo, el amor es una de las cosas importantes de la vida. ¿O les vamos a decir, mirad, el amor es algo que está ahí, como están otros objetos de consumo? Entonces, ¿es un mercado en el que entras y sales, conoces gente y dejas de estar con ella? ¿O vamos a transmitir que es un tipo de relación como la amistad, es un tipo de relación complicada, pero por la que merece la pena hacer esfuerzos y luchar, como subir esa montaña? ¿O vamos a transmitir que es un tipo de relación en la que entramos mujeres y hombres, pero no tenemos la misma idea unos y otras de lo que es el amor y explicar claramente cuál es la diferencia entre la visión que recibimos y heredamos o entre la visión que queremos defender las mujeres y la de los hombres? Y terminaría diciendo que yo en eso, mi opinión, si sería en líneas generales, creo que el amor no puede ser el sentido de nuestra vida, creo que deberíamos educar igual a las niñas que a los niños. Eso siempre, ver lo que piensan, lo que quieren y extraer lo mejor. Y tal vez creo que ni para unos ni para otros el amor debe ser el sentido de la vida, porque el sentido de la vida creo que no lo puedes poner en algo que esté fuera absolutamente de ti, como es otra persona. Uno, porque le pones una carga excesiva, dale sentido a mi vida. Eso es algo que tenemos que hacer cada persona. Y dos, porque, como dirían los estoicos, es muy peligroso que pongas el sentido de tu vida en algo que está muy fuera y sobre lo que no tienes ningún control. Pero al mismo tiempo que diría con fuerza que el sentido de la vida hay que buscarle, bueno, eso sería otra charla en otro sitio, sí diría con mucha fuerza que el amor y el amor de pareja, el amor romántico, es una de las cosas, de las pocas cosas por las que merece la pena esforzarse y luchar en la vida, que es algo valioso, como es la amistad también, y las relaciones entre madres e hijas, y entre padres e hijos también. ¡Gracias!